hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más hacienda siendo dirigida por ramírez rogelio de la o sigue haciendo lo que venía haciendo con obrador sigue refinanciando la deuda de esta forma manejarla o de esa forma haciéndolo para que no se le vengan las presiones a la doctora claude shambon ya que el siguiente año va a ser un año atípico donde muy posiblemente el mundo entero se desacelere y ahorita la cuestión es si llegaríamos a una recesión o no recesión en medio de esta desaceleración hacienda ha dicho ya o ellos están prometiendo que no se ve indicios de recesión económica ni a corto plazo ni a mediano plazo ya también están saliendo voces opositoras como banco base quien ellos si prácticamente ellos se brincan la barda y dicen si gana trump ya valimos chetos o sea ya valió méxico cierren lo mejor porque se va a acabar méxico lo cual es algo completamente falso que creo que tiene que ver más con la temática de día de muertos historias de terror que realmente con la realidad pero si es un hecho de que si hay una desaceleración global que si está sucediendo que si está afectando a todo el mundo y también nos está afectando aquí en méxico entonces el siguiente año es necesario que se tengan todas las baterías disponibles para que en caso de que empiece a haber una recesión económica el gobierno pueda rápidamente interactuar e inyectar capital con lo cual aceleraría la economía o sea va a ser como una clase de rompas en caso de emergencia y esta es la utilidad de este último y es el más bien es el primero y es también al mismo tiempo el último refinanciamiento que ha hecho hacienda no significa que va a ser el último que va a ser sino el último que ha hecho hasta ahorita pero es el primero que hace durante el sexenio de cloud shambon vamos a hablar de qué se trató cuánto fue el monto y bueno sin más vamos a ver directamente es que tenemos que la secretaría de hacienda acaba de refinanciar deuda en el mercado local por 47 mil 487 millones de pesos qué significa esto significa que estos eran bonos que los cuales ya estaban por madurar qué significa esto significa que la doctora claudia tendría que haber pagado 47 mil 487 millones de pesos de un solo golpe para liquidarlos y si hacen esto que lo pueden hacer estarían también aumentando el gasto del gobierno entonces para mantener las cosas estables y no meterle presión al gasto no meterle también más presión al presupuesto se opta por mejor refinanciar la deuda que es refinanciar la deuda significa que se vuelve a sacar bonos con la misma cantidad o sea se vuelve a sacar 47 mil 487 millones de pesos en deuda y con eso se neutraliza la vieja deuda entonces como tal no se aumentó la deuda no se bajó pero tampoco se aumentó se mantuvo estable nada más que ahora con la el diferencial de que tiene mayor espacio para liquidar las dice la secretaría de hacienda a cargo de rogelio ramírez de lao informó que el monto total de 20 mil 377 millones de pesos corresponden a vencimientos del siguiente año y 27 mil 110 millones de pesos corresponden a vencimientos del 2026 entonces ni siquiera lo tenían que pagar este año pero si te fijas lo que están haciendo es dar plazo dar un espacio para que el siguiente año se quede el presupuesto sin estas presiones de la desaceleración que va a venir que nos va a afectar o que posiblemente ya nos está afectando y se explican que la transacción cumplió tres objetivos mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública en pesos incrementar el plazo promedio del portafolio y último eficientizar la liquidez para los años 2025 y 2026 que eso es lo único que significa lo que expliqué ahorita significa que quieren que el gobierno no tenga que preocuparse por liquidarlos o sea que si de repente ocupamos no sé hacer una obra una carretera hacer unos trenes para sacar a méxico de una recesión se pueda mantener el dinero disponible y no se tenga que agarrar el dinero y entregárselo a inversionistas y ya se neutralice se queda ahí dice las condiciones alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza que mantienen los inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos macroeconómicos del país lo que da continuidad y certidumbre en la estrategia de manejo de deuda y también la buena noticia hasta cierto punto es que la actualmente los bonos de méxico han bajado la tasa de interés digo es buena noticia para el gobierno no tanto para los ahorradores y esto significa que muy probablemente bajaron la tasa promedio de endeudamiento en el mismo gobierno desde hacienda también explicó que se mejoraron las condiciones de operación de los instrumentos en el mercado secundario ya que se recompraron bonos m y udi bonos con vencimientos 2025-2026 y se colocaron bonos m con vencimientos entre el 2027 y 2036 de esta forma se aplaza se aplaza las obligaciones de pago añaden que se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y cumplimiento con todos los lineamientos de deuda aprobados por el congreso de la unión para el ejercicio fiscal y aquí también lo importante señalar es en cuanto se tiene actualmente la deuda en méxico actualmente se mantiene a 49.3 por ciento del pif es la deuda total hubo un aumento es realmente si hubo como de si lo ves desde el punto de vista más alto de peña nieto actual ahorita un aumento del pif como del 23 por ciento en deuda no tiene nada que ver con lo que están haciendo anteriormente porque antes estaban aumentando en la deuda contra el pib casi no a veces creo que creo que felipe calderón fue que lo multiplicó por 100 es algo bárbaro también peña nieto no fue tan asqueroso pero también subió y actualmente se subió nada más tres horas se subió tantito tuvo mucho que ver el tema de la pandemia y fue de las cosas más anormales que nos pasaron y esa es lo que rompió la tendencia a la baja porque al principio de hecho al principio del sexenio de obrador estaba yéndose la tasa de rendimiento del deuda contra el pib se estaba yendo a la baja llega la pandemia lo vuelve a elevar y también hay que ver que la deuda pública actualmente equivale a 16.7 billones de pesos eso es algo que hace falta que realmente se pongan a atacar a bajar urge bajar la deuda mexicana entonces bueno si también explican que eso permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y realizar un manejo integral de los riesgos del portafolio además de continuar con el desarrollo de mercado de bonos sostenibles pues bueno con eso lo que estaría haciendo entonces el gobierno mexicano sería estar buscando que méxico tenga mayor liquidez es como recargar el agua antes de ir un incendio lo que dice el gobierno es eso recargar sus baterías sus almacenes de agua porque se sospecha que el siguiente año va a ser un año más turbulento entonces si ya traen los los tanques llenos de agua pueden ir y pueden apaciguar el fuego sin tanto problema pero bueno estamos llegando al final del vídeo si les gustó el vídeo les pido su apoyo dejando su like dejando su comentario dejando una suscripción los veo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye